A siete años de cumplirse el centenario de la Cámara de Comercio de la Libertad, autoridades mostraron el plan maestro para concretar la construcción del Centro Empresarial del Norte, sueño que persiguen desde 2006. En él pretenden albergar a 5.000 personas y realizar eventos y grandes convenciones. Es muy importante porque este Centro Empresarial del Norte se va a convertir en ese imán para poder atraer convenciones, seminarios, cumbres de alcance nacional e internacional y a través del desarrollo de estas actividades de Corte Nacional e Internacional vamos a poner en vitrina todos los logros que ha alcanzado nuestra región y también las potencialidades que tenemos como región a libertad para poder seguir creciendo y desarrollando. Rosario Bazán detalló la importancia de la creación de la Convención Buró, la misma que será conformada por principales autoridades de la región. La Convención Buró o el Buró de Convenciones es fundamental porque agrupa las voluntades de quienes, de los principales actores políticos, económicos y sociales para que un proyecto de interés regional se pueda ejecutar en el horizonte de tiempo que nos estamos planteando. Ya tenemos la voluntad de nuestro alcalde y estoy segura que vamos a lograr también la voluntad y el compromiso del presidente regional, asimismo de varios empresarios destacados que son miembros de nuestra Cámara y de aquellos que no lo son, pero que van a enriquecer la implementación de este proyecto. Cabe destacar que este centro empresarial contará con un campo rural, un anfiteatro, una zona de bodegaje, centro de convenciones y oficinas administrativas. Este terreno fue donado por el proyecto especial Chavimochic, cuyo espacio es de aproximadamente 30 hectáreas y cuya ubicación será 10 minutos de Trujillo, en Alto Salaberry.